¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi amor! ¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi amor! ¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi amor! ¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi amor! ¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi vida! ¡Vaya con Dios mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!